La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Mientras que estás solo puedes confiar en mí Mientras que estás solo puedes confiar en mí Entonces vino alguien para ayudarme a seguir Yo vi que era mi Salvador Y le oía así decir Fía en mí Cuando fuerzas ya no hay Cuando sientas que vas hacia abajo Agárrate de mí Fía en mí Cuando empiezas a temer Cuando sientas que estás solo No puedes confiar en mí Fía en mí Fía en mí Cuando empiezas a temer Cuando empiezas a temer Si tú sientes que estás solo Si tú sientes que estás solo